Antena 7 Apagones continúan azotando una población a oscuras. En alerta 16 provincias por una vaguada, saque su paraguas porque seguirán las lluvias. Continúa la guerra de las encuestas. ¿Cuáles resultados serán los reales? El cerrador de los piratas de Pittsburgh acaba de admitir su culpabilidad. Milly Quesada y el Torito filman nuevo video musical. Esta noche les traigo todos los detalles. Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero de los dominicanos. Yo soy Susy Caraballo. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares de inmediato. El avance de esposa joven. Si usted vive aquí, seguro los ha padecido. Los constantes apagones están azotando a la población. Fanny Luna nos abunda sobre este tema esta noche. Buenas noches, señorita Fanny. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Susy. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Realmente, el tema de los apagones es algo que tiene muchos años padeciendo la República Dominicana, ya que nuestro sistema energético, al parecer, no está muy bien. En el día de ayer, afirmaba el vicepresidente ejecutivo de la sede EEE, Rubén Bichara, de que se estaba pasando por un proceso incómodo y que se debían estos apagones que han sido denunciados en las últimas semanas, específicamente a que habían unas plantas que estaban fuera de servicios. Bueno, esto fue ayer, pero en esta ocasión se pudo conversar con el señor administrador de EDESUR, Radamés del Carmen, y él asegura que ya algunas de estas plantas sí han entrado en funcionamiento. Pero creemos que también usted sepa que él nos informó que se tiene un déficit, señores. Hay que tomar esto en consideración, y es el déficit que existe, que es de 506 megavatios, según afirma Radamés del Carmen. Pero vamos a dejar que sea él mismo que nos informe cuál es la situación del sistema energético actualmente, en el día de hoy, de la República Dominicana. Los circuitos que llegamos a 24 horas los mantenemos en 24 horas. Y esos 506 se dividen entre las tres distribuidoras y digamos que la demanda que no estamos podiendo atender en estos momentos anda por los 160, 170 megavatios. ¿Qué significa? Eso significa por lo menos 15 a 20 circuitos que regularmente no reciben apagones, que se ven afectados recibiendo apagones. Nosotros tenemos apagada la subestación de Paraíso, porque se está haciendo una repotenciación, es decir, vamos a instalar, ahí teníamos un transformador de 50 millones de kilos, 50 megavatios, y estamos instalando dos, o sea, ahora vamos a tener 100. Y tenemos ahora mismo el sistema en una configuración distinta a la normal, un poco está, digamos, débil. Ayer, por ejemplo, teníamos cinco centrales fuera, completas, y hoy lo que estamos hablando es que solo quedan dos fuera y las otras tres sí todavía están limitadas en su capacidad. De manera que, como también Punta Catalina está en línea, estamos esperando que haya una mejoría en el servicio a partir de la tarde de hoy. Usted prestó atención en el momento que le asegura que 15 a 20 circuitos están siendo afectados en esta ocasión del sistema energético en el país, o sea, que no existe luz en estos circuitos. Pero queremos hacer un cálculo para que usted entienda de cuántas viviendas, podemos decir, se están viendo afectadas. Si vemos ahí que de 15 a 20 circuitos afectados, también queremos que usted entienda cuánto equivale un circuito. Por ejemplo, podemos decir que un circuito equivale a 10 mil a 15 mil viviendas. Pero esto, entonces, hacemos un cálculo. Multiplicamos, por ejemplo, las 15 mil viviendas por los 20 circuitos afectados y podemos decir que aproximadamente unas 300 mil viviendas se están viendo afectadas en estos momentos. O sea, que al día de hoy podemos decir que más de 300 mil familias y contando están sufriendo esta problemática de no tener energía eléctrica. A todo esto es bueno conocer que también podemos decir que muchos de estos sectores que hacen todas estas denuncias también se les está generando la factura. Incluso aseguran que las facturas están altísimas y por lo mismo no reciben la luz necesaria. O sea, que imagínese usted llegar a su casa, no tener energía eléctrica, salir del hogar y tampoco tener la misma y luego que le llegue una factura altísima, por lo cual usted no tiene la posibilidad económica de pagar. Vamos a ver lo que dicen algunos de los residentes de diversos sectores de la capital. No tienen horarios fijos para quitarnos la luz, no es con previo aviso, es sin comunicación ni nada y entiendemos que si es algo programado, pues la comunidad debe tener un aviso previo. Lamentablemente la empresa Ede Sur está cometiendo un abuso, un atropello y una estafa. Aquí el 100% paga su energía eléctrica, porque cuando llega la fecha de corte, el que se descuidó y no la pudo pagar a la media hora, 45 minutos le hacen el corte. Llegar una factura a una persona pobre con un negocio con cuatro botellas y un dando de 100 mil pesos, es demasiado decir, ¿verdad? Y para yo poder reclamar mi derecho tengo que pagar 1.600 pesos. Es una factura de 8 mil y pico de pesos y otra factura de casi de 7 mil pesos en dos meses de luz que tengo. Llego de noche, nunca encuentro luz, la luz de 200 y pico de pesos me llegaba a casi 900, ahora me llegó una de 4 mil 520 pesos, 4 mil 520 pesos, yo lo paro solo, solo tengo un abanico y una neverita y un par de bombillos. Tres plantas ya están en funcionamiento, pero tiene que abastecer las cinco que corresponden, porque dos están fuera de funcionamiento. Pero es bueno que las autoridades entiendan lo siguiente, si nosotros como ciudadanos pagamos nuestro servicio, entonces también necesitamos que ustedes nos otorguen ese servicio por el cual pagamos. Y más, si pagamos altas tasas de intereses en torno a la energía eléctrica, es justo que por lo menos disfrutemos de tener luz eléctrica en nuestros hogares, porque resulta bastante difícil para las amas de casa, para las personas que tienen negocios, y cuando tú tienes estas precariedades a nivel energético, luego acudas a una institución, a una de esas instituciones a pagar y la suma sea altísima, que a veces incluso usted no puede solventar esta cantidad. Y eso sin contar con las fuentes alternativas, como las plantas que necesitan combustible también, y los inversores que requieren energía adicional. Muchísimas gracias, Fanny. Hablemos ahora de las 16 provincias que estarán en alerta por la incidencia de una vaguada. Nuestro compañero Leonardo Mercedes se ha trasladado a la Oficina Nacional de Meteorología para ampliarnos lo que debemos esperar. Muy buenas noches, Leonardo. Gracias, buenas noches. Inestabilidad en el clima en República Dominicana, y todo esto responde a una razón. Vamos a conversar con el predictor en exclusivo para AN7. ¿Por qué está lloviendo en República Dominicana? Buenas noches, muchísimas gracias. La actividad de hoy de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento se debe a una onda tropical que actualmente se localiza en la parte suroeste del país, moviéndose hacia el oeste. Esta se ha organizado o se ha unido a una circulación ciclónica en diferentes niveles de la tropósfera. Y en la tarde de hoy estuvo alcanzando una organización mayor. Por lo tanto, el Centro Nacional de Huracanes le dio un 10% de posibilidades para convertirse en un posible tricón tropical durante los próximos días. Esta actividad seguirá durante la noche generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que serán más frecuentes hacia el litoral costero del Caribe y otros puntos del país. Mañana continuaremos bajo la incidencia de dicho fenómeno. Por lo tanto, la continuación de los aguaceros, tormentas eléctricas permanecerán. Y debido a esto, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene 16 provincias en alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. En otro orden, tenemos aquí el huracán Humberto. Humberto no representa peligro para la República Dominicana debido a su movimiento, ya que se aleja y se aproxima a las Bermudas. Aquí en el Golfo tenemos a Ismeida, que ya se generó en una depresión, por lo tanto, tampoco representa peligro para la República Dominicana. Pero esas son dos tormentas, aparte de la que ya se ha hablado, que podría llegar a la República Dominicana, que estamos hablando de Jerry. Así es. Esta que está aquí es Jerry, tormenta tropical Jerry. Se pronostica que para lo que es el fin de semana, Jerry podría estar pasando al noreste de nuestro país. Por lo tanto, su campo nuboso podría estar dejando algunas lluvias importantes y oleaje anormal en todo el litoral costero caribeño. Pero esto se basa en un pronóstico. Por eso, recomendamos a la población dar seguimiento durante los próximos días a los boletines que estará emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología con relación a Jerry y a esta organizada actividad de aguaceros y tormentas eléctricas que está dando actividad sobre el país. En otro orden, a pesar de estas lluvias, la población se preguntará cómo seguirán las temperaturas. Bueno, en algunos puntos... Sobre todo que han estado muy calurosas. Exactamente. En algunos puntos tendremos una disminución de las mismas y en otros no, porque a pesar de las lluvias, las temperaturas aún se mantendrán calurosas, pero ligeramente más frescas en los puntos donde se producen las lluvias. Perdón, Licio, pero existe la posibilidad de que Jerry pueda convertirse en ciclón tropical o huracán. Actualmente es un ciclón. Lo que sí podríamos llegar a percibir de Jerry, que a medida se acerque al arco de las lentillas menores, encuentre condiciones más favorables en aguas del Atlántico y comience a aumentar su velocidad de viento, alcanzando la categoría de huracán 1, posiblemente ya próximo a las Bahamas o a continente aquí, península de la Florida, podría estar llegando a categoría 2 o 3 en la escala safrancista. Bien, la información está dada de primera mano en exclusiva para N7, los paraguas y las capas que tienen guardadas o están en sus vehículos, señores, a darle uso. Muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, ahora está nuestra compañera Viviana González con nosotros. Hace unos días realizábamos un reportaje que compartimos con ustedes y que tiene que ver con una escuela. Hoy ella nos aborda acerca del mismo. Vamos a dar seguimiento. Buenas noches, Viviana, cuéntanos. Totalmente cierto. Muy buenas noches. Y nosotros nos trasladamos específicamente al municipio Santo Domingo Oeste, en el sector Buenos Aires de Herrera, específicamente en esa escuela que lleva ese mismo nombre. Y nosotros acudimos a un llamado que nos realizaron los comunitarios y esto ha generado un sinnúmero de dudas y problemáticas. Pero antes de aclarar algunos puntos, vamos a ver específicamente el informe que realizamos. Bueno, la Escuela Buenos Aires presenta la problemática que los baños no sirven. Están en un perfecto desastre. Y eso lo hemos declarado como zona de desastre. ¿Ustedes han ido al Ministerio de Educación? Varias veces. Y aquí tenemos pruebas de lo que hemos solicitado, de lo que le hace falta a la escuela, de lo que han arreglado y lo que no han arreglado. ¿Qué ellos les dicen? Que van a arreglar, que van a arreglar, pero hasta el momento aquí hay mil niños en la mañana y en la tarde, estanda matutina, estanda vespertina. Hay como mil estudiantes de noche, porque el liceo de noche y también hay prepara los domingos. Estas son las condiciones deplorables, caóticas, por las cuales se encuentra la cancha de este plantel. Recibimos a través de nuestra línea de WhatsApp 829-420-1245 la siguiente denuncia. Se trata de las condiciones en las que se encuentran los baños de la Escuela Buenos Aires de Herrera. Como ustedes pueden observar, carecen de puertas, hay algunos que están despegados, rotos, con aguas negras acumuladas, orinas, no tienen la palanca de bajar sus necesidades. O sea, los niños tienen aproximadamente cuatro años viniendo a estos baños a hacer sus necesidades, lo cual se torna imposible por el hedor y las condiciones en las que se encuentran. Por eso, las autoridades de esta escuela y los padres de familia hacen un llamado a todas las autoridades competentes para que se hagan eco y resuelvan esta problemática cuanto antes. Bueno, esperemos que ustedes hayan notado y hayan captado todo lo que nosotros presentamos. A raíz de esto, una comisión del Ministerio de Educación hizo una visita de supervisión con el objetivo de ver si era cierto esto que nosotros presentamos. Pero ellos aseguraron en un comunicado que nos enviaron a nuestra sala de redacción que lo que nosotros presentamos no corresponde con la realidad. Así que escúchenlo ustedes mismos. Yo estoy totalmente sorprendida con el reportaje que se ejecutó, con que los niños estaban nadando y se fecales, que teníamos aguas negras en los patios, cosa que no es cierto en el centro educativo. Jamás mantendríamos el centro así porque todos nos informaríamos y eso sería un foco de contaminación. No es así porque nuestro centro no tiene esa característica y ya está siendo intervenido para poder reposarlo y que quede bien para los niños. Pero no tenemos esa contaminación en nuestro centro. Bueno, nosotros vemos este centro que está en pleno desarrollo de remociación. O sea, el departamento de edificación de mentira de educación aquí lo veo trabajando. Ustedes lo vieron allí con los tubos poniéndolos. Creo que esto está normal. Esa información que salió disparsa. Bueno, Susi, ya tú acabaste de ver. Y queremos aclarar dos puntos. Primero, nosotros en ningún momento dijimos que la escuela no había iniciado sus docencias. Sí, uno de los denunciantes aclaró dijo que de no resolver esta problemática cuanto antes, ellos iban a intervenir para que las docencias, las clases sean detenidas. Pero no dijeron en ningún momento que las clases no habían iniciado. Y segundo, nosotros simplemente en las denuncias que presentamos aclaramos que la problemática que tenía esta escuela eran los baños y las canchas. Pero nosotros, además de esto, nosotros visitamos ese plantel escolar nuevamente. Pero nos fue negada la entrada. Así que vean, ustedes mismos. Recibir. ¿Por qué no me pueden recibir? No sé por qué. Que lo que vayan a hacer es que tienen que hacerlo ahí afuera. ¿La directora se encuentra en el lugar? ¿Usted le comunicó que estamos aquí de AN7? Yo le mandé a comunicar, pero ella no quiere. Sí, pero nosotros, recuerda que nosotros estuvimos aquí el jueves. Sí, yo sé, pero imagínate una orden, mi amor. Pero ¿quién nos prohibió? Sí, simplemente también cancelan. ¿Quién nos prohibió que entráramos? ¿La directora o fue alguien que le prohibió? De la oficina. Pero esto no se queda ahí, señores. Nosotros, esto trajo unas consecuencias bastante graves. Así que vamos a ver este último punto. Vino la representante del Distrito Escolar 1505, la licenciada Ruth, y vinieron con una actitud de prepotencia en negar nuestra denuncia. Y ayer estuvo acá, hubo acá varios representantes del Ministerio de Educación y también vinieron con la misma actitud negar nuestra denuncia. También una madre nos dio el testimonio y tengo la madre que podemos ir a su casa a visitarla, que su niño se hizo pupú en los pantalones porque cuando fue al baño, que vio las condiciones del baño, se devolvió. Entonces se hizo pupú en los pantalones. Cuando llega a las 12, es huyendo para el baño, haciéndose pipí, que no aguanta porque no puede ir al baño. Esos baños no sirven, ya no aguantamos más. Ya vamos a ver si arreglan esto porque hace demasiado tiempo que estamos esperando y esperando y nos arreglan el baño. El Ministerio vino aquí como... como León y a la escuela. A mí me prohibieron la entrada a la escuela porque para ellos yo era una enemiga de la escuela pública. Públicamente, eso era enemiga de la escuela porque yo traje la prensa ahí y ellos desmienten todo lo que ustedes vieron. Inclusive dijeron como que ustedes habían distorsionado la noticia. Le dijeron que esos baños no estaban dañados, que eso lo que estaba era sucio. Y yo le dije, ¿y eso que le falta, ¿tapa qué? ¿y eso que le falta esto? ¿y esto que le faltan las puertas, los lavamanos? Eso no es nada. Digo, ¿y eso qué? El techo. Eso es otra cosa. Digo, no, eso es otra cosa porque eso es del baño. Entonces, yo dije... ¿Cómo le ha afectado eso a usted? Me dicen que usted vendía dentro de la escuela. Sí, yo vendía a mi lado dentro de la escuela. Después de eso no he podido entrar porque él le prohibió al portero y al policía de que yo entrara a la escuela. Es muy lamentable esta situación. Queremos aclarar, además, un punto muy importante y es que el noticiero AN7 es un programa objetivo, es un programa que no se presta para hablar mentiras. Cuando un denunciante, cuando una persona nos envía una imagen o un video, nosotros lo que hacemos es que vamos para ver la veracidad de esa problemática, de esas imágenes, de esos videos. Y otra cosa es que nuestra intención no es atacar a ningún ministerio o a ninguna institución pública ni privada, es simplemente informar y acudir a los llamados que nos hace la población desde diferentes puntos del país. Esta es la situación, Susi. Muchísimas gracias, Vivi. Antes de que te vayas, me gustaría saber si al final pudieron tener una última conversación con la directora del centro que les había prohibido la entrada en una segunda instancia y a pesar de tener nosotros las imágenes que constatan esa información de que los baños están inservibles, ¿por qué entonces intervenir los baños si no estaban dañados? Es como algo que, no sé, no tiene lógica. Bueno, tal cual como presentamos, nosotros intentamos entrar nuevamente a la escuela, pero se nos fue negada y directamente la directora dijo que no, ni siquiera nos dio la cara. Dios mío. Muchísimas gracias, Viviana. Continúa la guerra de las encuestas, pero ¿cuáles resultados serán los reales? No hay lugar a dudas, continúa la guerra de las encuestas con resultados muy diferentes entre una y otra, pero ¿cuál de ellas podría estar mintiendo? Ignacio Sánchez con nosotros para arrojarnos luz sobre este tema. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Yo no diría cuáles, sino cuáles. Cuáles, plural. Porque el 6 de octubre que será la encuesta decisiva va a provocar que muchas encuestas queden desacreditadas. Esto por el amplio margen que se presenta entre una y otra, específicamente con lo que tiene que ver con las primarias del PLD. Ahí es que está siempre la variante. Por ejemplo, en el primer gráfico que le vamos a presentar, fíjate, que es la encuesta CID Latinoamérica, posiciona a Gonzalo Castillo con un 58% versus un 42%. Esto le da un margen de 16 puntos porcentuales. Esto es en CID Latinoamérica. Ahora, cuando vemos la encuesta que también fue publicada hoy, la encuesta ABC Marketing, ahí pone entonces las cosas a la inversa. El presidente Leonel Fernández con un 44.9%, mientras que Gonzalo con un 35.7%. Los indecisos un 19.4% y el margen es de apenas 9.2%. Eso te da a ti como una inestabilidad que en una gana el presidente Fernández y en otra gana Gonzalo Castillo. Entonces tú dices, pero... Pero que es lo que pasa. Que es lo que pasa. Así mismo pasó hace unos días que también se presentaron dos encuestas similares. Pero vamos a ver. Una pregunta antes de continuar, Ignacio, ¿con qué margen de diferencia, con qué tiempo de diferencia se publican estas encuestas? Porque eso también... Estas dos se presentaron hoy. Una en la mañana y otra ya arribando el mediodía. algo como... Estoy esperando que salga una. Sí, por eso de que las encuestas son la fotografía, lo que está pasando en ese momento. Entonces si se publican las dos hoy hay algo que no cuadra. Que no cuadra. Perfecto. Pero vamos ahora a ver los resultados de las primarias internas en el PRM. Aquí las cosas no varían mucho. Aquí a Binader se ve... Continúa su ascendencia 84.1%. Medina, el presidente Mejía 9.6%. Los indecisos un 6.3%. Y el margen de ventaja de Luis contra Mejía es de un 74.5%. Abrumador. Y esto siempre se ha mantenido. O sea, desde que iniciaron las encuestas se ha visto un crecimiento en lo que tiene que ver con Luis Abinader. Pero vamos a ver el siguiente cuadro para que sigan viendo cómo anda el panorama. Si las elecciones fueran ya de cara a las elecciones del 20 de mayo fueran hoy... Un posible panorama, ¿verdad? Sí, eso es el panorama. Luis ganaría 53.7% a Leonel Fernández contra un 39.2% y los indecisos sería un 7.1%. ¿Según quién? Eso es con Leonel. Eso es ABC. 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 Perfecto. Ahora bien, si fuera con Gonzalo Castillo, si el escenario fuera con Gonzalo Castillo, entonces, Luis Abinader sacaría un 58.6% y Gonzalo apenas un 29.3% y los indecisos serían un 12.1%. Hay un algo que no cuadra. Bueno, ahí sería la competencia ya para mayo. Sí. Si es con Leonel, él ganaría un poquito menos holgado. Si fuera con Gonzalo, entonces, la ventaja sería un poquito más amplia según ABC. Según ABC. Bien, pero vamos a pasar ahora al siguiente gráfico para ver otro escenario. Fíjense, aquí tenemos a Luis Gonzalo contra Hipólito Mejía. Aquí las cosas cambian. Hipólito Mejía perdería 36.4% versus 46.8% versus Gonzalo. Un 10%. si Gonzalo fuera el candidato del PLD. Eso es de cara a las elecciones de mayo del 2020. Según CIT Latinoamérica. No, según ABC. Según ABC. Aquí estamos solamente con ABC Marketing. Perfecto. CIT solamente puso el show entre Leonel y Gonzalo. Ah, perfecto. Y Gonzalo en las internas. Entonces, ahora cuando pasamos al otro que enfrentamos a Hipólito versus Leonel Fernández, Leonel también se impondría ante Hipólito 55.3% versus un 35.4%. Los indecisos serían un 9.3%. Ahora bien, una pregunta interesante que se hizo también que cuál, abiertamente, cuál sería el candidato por el cual usted votaría. Luis Abinadel también sale aventajado ahí con un 41.3%. Leonel Fernández un 26.1%. Gonzalo Castillo un 15.4%. Hipólito Mejía apenas un 7.1%. Ramfis Trujillo un 4.1%. Está marcando por encima de Guillermo Moreno, por encima de los candidatos de Miguel Maldonado, Miguel Vargas, Maldonado, perdona, por encima de Quique Antún, que ojo, un dato interesante, según esta encuesta y me gustaría que pasáramos al siguiente gráfico para que hagamos un detalle con el PRD y el PRCC, como lo pueden ver ahí con esa franja rosada. Teniendo en consideración esta encuesta, el PRD y el PRCC serían partidos minoritarios. No solo minoritarios, sino que perderían la personería jurídica según la ley de la Junta Central, no alcanzan el 5%. Para que vean cómo van las cosas. No, si es el 5%, lo que pierden es la mayoría, el ser partido mayoritario. El ser partido mayoritario. Ahí pasan a ser bisagra oficial. Bisagra oficial, por así decirlo. Esto preocupa porque estamos frente a dos partidos que tradicionalmente han sido mayoritarios. Sí, claro. Entonces, algo sucede. No, tenemos unas cuantas elecciones viendo el panorama de que reducen los votos tanto del PRD como del PRCC. Se han quedado un poquito rezagados en cuanto a la popularidad. Pero prepárate que esta guerra aún no termina. No. seguirán las variantes. Ah, bueno, sí, claro. Hasta que lo permita la Junta esto de publicar las encuestas seguro habrá más. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias. Seguimos con muchos temas en este día porque no solo cae lluvia del cielo, también muchos temas atrasados con don Julio Martínez Pozo y hoy nos ponemos al día. Buenas noches, don Julio. Buenas noches, buenas noches. Un placer tenerlo acá. Todo bien, todo bien. Aunque la economía nuestra que es de lo que voy a hablar tiene una buena proyección de crecimiento para todo el año 2019 según la CEPAL que habla de 5.5% cuando incluso en la región de América Latina que la CEPAL le proyectaba un crecimiento de 1.3, 1.5% eso se ha reducido para toda América Latina a un 0.5%. Sin embargo, esa economía nuestra que tiene esa proyección y que es una de las principales en estos momentos en crecimiento de la región también tiene algunos nubarrones propios y ajenos que pudieran afectarla. El número uno es la indefinición que tenemos en el plano de la política. es decir, el hecho de que no se sepa más o menos cuál será el futuro del país en términos de quién queda al frente de la presidencia de la república eso es un tema de indefinición que también se comunica a la economía. Pero hay otros factores ya externos que son factores muy preocupantes. Nada tenemos que ver con el conflicto de los UTIES pero ese conflicto con este ataque a dos refinerías en Arabia Saudita inmediatamente disparó los precios del petróleo y si no hay una rápida solución una rápida reparación de esas refinerías ahí tenemos un factor que puede salir bastante costoso para nuestra economía. el segundo factor o sería el tercero porque ya cité como primero la incertidumbre política el tercer factor es la crisis haitiana esa crisis haitiana que también tiene que ver con combustibles que se mantiene ahí vigente por un tema de combustible una serie de cosas nos afecta mucho Haití es realmente nuestro principal socio comercial estamos hablando de exportaciones por encima de los mil millones de dólares y además de lo que eso supone de presión de incremento de la presión migratoria hacia la República Dominicana entonces ahora nos llega un cuarto factor que es la situación de indefinición que hay en España que después de varios meses España tiene que ir a unas nuevas elecciones y resulta que eso también influye en términos de las inversiones cuando estamos hablando de las inversiones españolas en la República Dominicana es bueno que se sepa que estamos hablando de más de 3.500 millones de dólares tanto en infraestructura como en turismo como en empresas aseguradoras en la medida en que esos inversores también están pendientes de cuál será el futuro de su país de su propio capital de su propio capital eso también resiente un poco el nivel de inversión lo que esperamos es que estos nubarrones sean pasajeros que no no nos dejen secuelas permanentes porque eso permitiría que nuestra economía continúe su camino de crecimiento y ojalá que ese crecimiento pueda ser redistributivo como se espera desde hace tiempo muchísimas gracias gracias a ustedes seguimiento al caso de brecha y sobre todo la recusación de jueces que estaba pendiente desde ayer Johanna va es con nosotros para aclararnos en qué ha quedado este punto buenas noches y es como tú adelantas en el día de ayer vimos que la defensa técnica de los imputados en el caso de brecha pues ellos recusaron al juez presidente de la suprema corte de justicia y también del pleno pero además a otros cuatro jueces que componen también la alta corte bueno pues en el día de hoy a unanimidad esta recusación no fue acogida por el pleno en primera instancia tampoco fue acogida por ninguno de los jueces recusados por lo que se le dejó la decisión al pleno bueno pues ahí está la decisión tal cual en tal sentido cuando se dio la verificación se hizo la verificación en una en un primer orden del juez presidente pues uno de los abogados de la parte de la defensa quiso tomar la palabra y le fue rechazada porque le dijeron que solo se iba a conocer el tema de las recusaciones este muy enojado que estamos hablando del abogado Ramón Núñez abogado de Ángel Rondón pues salió enojado de la sala siguió su curso ahí la audiencia y hay que destacar que el juez presidente de la suprema corte de justicia fue recusado porque salió a relucir que en el 2016 él fue el jefe de campaña del senador Tommy Galán por la provincia San Cristóbal pero además en el caso de Fran Soto este porque al igual que Vanessa Acosta y también Francisco Jerez estos tuvieron participación al inicio del proceso en alguna de las audiencias en el caso de Lavandier este porque fue abogado de uno de los imputados Pacheco cuando se conoció la acusación de los 14 imputados que fue en un inicio bueno esto como ya hemos dicho no fue acogido siguió la audiencia su curso pasadas casi las 6 de la tarde fue recesada para mañana para que ya los abogados de la defensa digan sus alegatos en contra de esta decisión vamos a escuchar ahora parte de lo que sucedió en la audiencia las posiciones del por qué no fueron acogidas estas recusaciones y luego también lo que han dicho los abogados de la defensa al salir de la audiencia en este caso el magistrado presidente ha sido recusado por su participación como enlace político en la campaña electoral del imputado Tommy Alberto Galán Grullón del año 2016 en la provincia San Cristóbal lo cual denota una filiación política que vale destacar no persiste en el momento y que sucedió hace años en ese orden resaltamos que tras la evaluación realizada por este pleno de la Suprema Corte de Justicia advertimos lo siguiente contrario a lo expuesto por el recusante la participación política del magistrado presidente en los términos señalados no implican que éste haya tomado conocimiento de los hechos de la causa por lo que no habiendo sido aportado ningún medio de prueba que nos permita acreditar la existencia de este conocimiento previo no advertimos la ocurrencia de la causal invocada vale destacar que no puede exigirse al hoy magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia que haya tenido un comportamiento propio de un juez cuando no lo era ni puede ser considerada como una causal de recusación el haber participado en proyectos políticos del partido al cual él pertenecía previo designación como presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene la palabra el magistrado la bandida bien tiene la palabra el magistrado la bandida tiene la palabra el magistrado la bandida por favor asiento abogado y hemos visto que el artículo 78 de el código procesal penal establece que los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes en razón de y luego inicia un listado de causales de parcialidad de la ley hemos verificado nosotros nos atribuyen la causal número 6 que establece haber intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa resulta que como vemos este artículo establece que es una facultad tanto para el juez inhibirse como para las partes recusar por eso habla de puede que conlleva ello a nuestro juicio que esas causales no aplican o no se activan de manera automática no hay respuesta a todas esas violaciones señores desde nuestra óptica se cometió una ilegalidad nosotros mañana lo vamos a plantear pero no queremos adelantar noticias porque se violó la constitución otra vez así nos despedimos en esta jornada esperando que mañana a las 6 de la mañana nos sintonicen con más noticias y que continúan informados a través de nuestras redes sociales arroba a noticias 7 feliz descanso ilegalidad